Petro Asestauro golpe a Maduro con máxima intervención de Monoveros con el inicio de una actuación administrativa de control anunciada por la superintendencia de sociedades calificada por el organismo como el máximo grado de supervisión en Bogotá se adelantan a las acciones que se pudieran estar emprendiendo desde Caracas. El pragmatismo económico suma otro elemento al distanciamiento diplomático ante el no reconocimiento de los resultados de la elección presidencial de Venezuela si no se presentan las actas. Columna de José Gregorio Martínez para Pan Ampós El distanciamiento entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro pasa a otro nivel ya no sólo el carácter diplomático ante la negativa del régimen chavista demostrará las actas de la elección presidencial como exige el gobierno colombiano para reconocer el resultado en la casa de Narillo priva el pragmatismo económico por ello la superintendencia de sociedades anunció este lunes el inicio de una actuación administrativa de control sobre monómeros la empresa estatal petroquímica venezolana con sede en Colombia considerado un máximo grado de supervisión lo que sin duda eleva los roces con miraflores que contemplan la venta de la compañía ante posibles riesgos que afectan el interés general nuestro deber es actuar oportunamente conscientes de la importancia que tienen las sociedades para la economía nacional y en el caso particular de monómeros por su relevancia para el agro la soberanía alimentaria y los campesinos colombianos dijo el superintendente de sociedades billy escobar según se agrega en el comunicado con el que el gobierno de petro informó sobre su decisión de someter al grado de supervisión denominado control a monómeros ante la posible venta de sus acciones con esta medida en bogotá se adelantan a las acciones que pudieran estar emprendiendo desde caracas y es que la dictadura venezolana a través de suministros de industria y producción el empresario colombiano alexa quien estuvo preso en eeuu por lavado de dinero ha manifestado la intención de vender y privatizar monómeros según advirtió gustavo petro en una carta dirigida a nicolás maduro el pasado 8 de noviembre en la que se opone a esta decisión y lo invita a reconsiderar lo que estima implicará el encarecimiento de los productos primarios agrícolas en ambos países la importancia de monómeros para petro y maduro esta compañía es clave para colombia ya que representa 27,8 por ciento en la producción de fertilizantes en el país y abastece a 80 por ciento de los campesinos lo que lleva a petro a recordar en su carta que la comercialización de urea de monómeros les garantiza millones de familias venezolanas y colombianas la productividad de sus tierras debido a la importancia de esta empresa para la economía colombiana petro decidió llevar sus palabras a los hechos la advertencia se convirtió en una acción administrativa que en el propio comunicado se describe como el máximo grado de supervisión de carácter societario que ejerce la superintendencia de sociedades preventivamente con el fin de preservar la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo además el organismo aclara que el grado de supervisión denominado control no es una toma de posición ni facultad a la superintendencia de sociedades para coadministrar la sociedad quien conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la constitución y la ley con plena garantía de sus derechos sin embargo agrega que esta decisión se adopta dada la financiación que percibe mayoritariamente por sus vinculados la cual en el escenario de una enajenación de sus participaciones podría generar y materializar un riesgo de insolvencia con la llegada de gustavo petro la casa de nariño y como parte del restablecimiento de relaciones con venezuela el nuevo gobierno colombiano entregó en agosto de 2022 el control de monómeros al régimen de maduro al no reconocer al extinto gobierno interino de juan guaito que ya se desmoronaba para ese momento pero que durante un par de años tuvo el control de la compañía mediante la junta ad vot de pdb gracias al reconocimiento que consiguió por parte de más de 60 países entre estos estados unidos bajo la anterior administración de donald trump